Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este martes 8 de septiembre en el que comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de las últimas horas. El próximo jueves se pondrá en funcionamiento el depósito de agua de la zona de La Cho en Manilva lo que permitirá mejorar el suministro en el municipio. Con ello se reducirá también el riesgo de cortes en caso de avería. Finalizadas las obras de recuperación del depósito de La Cho en Manilva que permitirá garantizar el suministro de agua en el municipio durante los próximos 25 años se pondrá en funcionamiento de forma inminente. Será este jueves 10 de septiembre cuando el alcalde Mario Jiménez y miembros del equipo de gobierno realizarán el acto protocolario de inauguración de una de las obras más importantes para Manilva. También estarán presentes responsables de la empresa pública de agua de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ACOSOL, quienes han ejecutado estos trabajos. Con este nuevo servicio se incrementará la capacidad de suministro desde las conducciones principales de abastecimiento de la Costa del Sol Occidental, permitiendo con su implementación una gestión conjunta y eficiente de los recursos disponibles. Las obras implican la rehabilitación y puesta en funcionamiento del depósito de 10.000 metros cúbicos situado en la urbanización La Cho, que quedará integrado en el sistema de abastecimiento en alta como depósito de regulación del suministro al municipio, incluyéndose en el proyecto las obras de conexión con el depósito de costa que abastece a Manilva Pueblo y las actuaciones complementarias necesarias para la integración de esta nueva infraestructura en el sistema de abastecimiento municipal. Por lo tanto mejorará el abastecimiento del municipio al disponer de un depósito de regulación con capacidad para almacenar la demanda diaria, lo que permitirá mejorar la capacidad de suministro y reducir el riesgo de cortes en caso de avería, además de permitir reducir la dependencia de las aguas subterráneas. La capacidad de regulación de este sector pasará de los 2.300 metros cúbicos actuales a 12.300 metros cúbicos. La actuación que acomete la empresa Sando ha tenido un presupuesto de más de 1,7 millones de euros que financia Acosol.